Los medallistas guatemaltecos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 fueron homenajeados en el Congreso de la República por el triunfo. El acto de reconocimiento fue presidido por el presidente del Palacio Legislativo, Aristides Crespo, que agradeció y reconoció en nombre de Guatemala el esfuerzo entregado en México. A pesar de que fueron más de 70 los guatemaltecos que se hicieron de una presea, solo 56 asistieron al acto de reconocimiento. Los atletas sumaron 15 medallas de oro, 19 de plata y 43 de bronce, con lo que colocaron al país en el séptimo lugar del medallero general. ¡Gracias!